La ruta que comunica con Dominical y la ruta 34, más conocida como la Costanera, estará resguardada por la Policía de Tránsito. Se esperaría que para este fin de semana haya un incremento de turistas que vayan a estas zonas de recreo, aprovechando estos días de vacaciones antes del inicio del curso lectivo. Tenemos siempre lo que es la ruta 43 a Dominical, controles, igualmente la ruta 34, lo que es la Costanera Sur, lo que se implementa, controles de velocidad, falso adelantamiento, controles rutinarios para ver lo que es el tema del control de la ingesta de alcohol, entre otros. Rutas como la que comunica Pérez Celedón con Dominical son propensas a adelantamientos en zonas prohibidas. Sobre esto, la Policía de Tránsito recuerda que esta situación podría terminar en una fatalidad. Así mismo el tema del adelantamiento en lo que son curvas o irrespetos a demarcaciones viales con lo que es la doble franja amarilla, entonces son temas que vienen a ocasionar un accidente que incurre en una fatalidad tanto para las familias como para la estadística, digamos en este caso nuestra, con el tema de mortalidad. Además de los controles en carretera, las autoridades encargadas destacaron la importancia de una buena conducción por parte de los que tomen el volante. Recordemos que la parte principal, los que pueden colaborarnos con este tipo de temas es la ciudadanía, nada hace la Policía de Tránsito con implementar controles y tener personal en carretera, si en los puntos donde no van a estar los controles las personas van a hacer imprudencias. Igualmente el tema del consumo de licor, muy importante que no consuman licor mientras conducen, si lo van a hacer mejor que hace la casa o en el lugar donde están vacacionando, o poner a una persona que conduzca que no haya ingerido bebidas alcohólicas. Este fin de semana también es el primero cuando durante sábado y domingo vuelve la restricción a las 10 de la noche como el resto de días. Sí, tenemos la variante que a partir de las 10 de la noche, ya de lunes a domingo, ese va a ser el tema de la restricción. Igualmente recordarles que los fines de semana ya ahora los días sábado ya solamente salen las placas pares, los días domingo las placas impares, pues está, por así decirlo, se diferenció con el que teníamos anteriormente o varió. Igualmente el tema de lo que son entre semana, como rutinariamente se ha venido haciendo, como se mantienen las demás. La policía de tránsito estará atenta en las carreteras de la región.